Vamos a ir a México, localidad de Los Cabos, allí en Nueva California, en Baja California, en México, donde un turista estadounidense que estaba amando de una moto acuática perdió el control y terminó provocando una tragedia. Realmente en las imágenes puede verse cómo la moto va transitando por la playa sin tripulación arriba porque había perdido justamente el control del conductor y se terminó arrojando. Tremendo eso. Es tremendo. Sí, sí. Claro, bueno, algunos lo vieron venir y se corrieron. Ahora, en el camino, termina hiriendo a varias personas en la playa, inclusive hay tres turistas heridos de muchísima gravedad, algunos más con heridas leves, y termina falleciendo una vendedora ambulante de artesanías que había en el lugar que estaba parada y le termina impactando. Ahora, qué raro, porque tiene un dispositivo la moto de agua que cuando el conductor cae o no está, ya se detiene automáticamente. Sí, sí. Se ve que no tenía conectado ese dispositivo, ¿no? Sí, es como una especie de... te agarra como una pulsera, ¿no? Claro, cuando vos caes, corta la electricidad, o sea, deja de funcionar, corta el combustible, entonces queda ahí. Hay que ver a qué velocidad venía y qué pasó, ¿no? Porque, bueno, justamente lo que dicen los testigos es que justamente estaba circulando a muchísima velocidad. La sensación cuál puede ser, quizás se arrojó el de la moto, pero era tanta la velocidad que no se detuvo y terminó arrollando igualmente contra todo lo que encontró el paso, ¿no? Este hombre ya se había arrojado en el mar, ¿no? Porque fíjate, cuando viene desde el mar, ya la moto, esta moto acuática estaba sin tripulación. Bueno, una mujer fallecida en tres... Es que en realidad, viste, se ve y hay una persona que está pasando por ahí, le pasa por arriba la moto de agua... Esa mujer es la que muere. Ah, es la que muere finalmente. Esa mujer es la que muere, vendedora ambulante, que estaba pasando por allí con algunas artesanías, lamentablemente la fallecida que termina impactando por la espalda, costándole la vida. Tragedia total, turista estadounidense fuera de control con su moto náutica, provocando este destrozo.